Muchas gracias muchachos por todo su trabajo, me encantó, tienen un servicio genial, les agradezco todo su trabajo, su dedicación, su puntualidad y sobre todo de estarnos aguantando a nosotros, ya de cuando hacemos fiestas andamos a la carrera, pero muchas muchas gracias muchachos, les agradecemos. San J.R. por todo el trabajo que ha hecho, sus videos, las fotografías, muy buen trabajo, se los recomiendo. San J.R. Torres, que ha hecho un trabajo excelente, estamos muy contentos con su trabajo, muy profesionales, al igual los recomendamos para cada uno de sus eventos. Y pues les recomendamos totalmente a J.R. Torres, excelentes fotógrafos, contrátalos para todos sus eventos. San J.R. Torres, excelente trabajo, muchísimas gracias, 100% recomendable. San J.R. Torres, excelente trabajo, muy buen trabajo, por venir, cuidar de todo lo que nos apoyó, que trabajaron con nosotros, muchas gracias y se los recomendamos. San J.R. Torres, excelente trabajo, muy buen 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 trabajo. San J.R. Torres, excelente trabajo, muy buen trabajo, muy buen trabajo, muy buen trabajo. San J.R. Torres, excelente trabajo, muy buen trabajo, yo recomiendo a J.R. Torres, un fotógrafo muy creativo y que lo puedan contratar en el futuro porque si es un buen fotógrafo y hace su trabajo muy bien. San J.R. Torres, excelente trabajo, muy buen trabajo, muy buen trabajo. San J.R. Torres, excelente trabajo, muy buen trabajo. Gracias a los fotógrafos por su buen trabajo, un excelente trabajo, estoy muy agradecida con todos ustedes. Gracias a todos.